Hoy vamos a abordar cómo generar nuevas narrativas alternativas que nos permitan un poco bypasear el discurso del odio. Porque en realidad nosotros no luchamos contra el discurso del odio, sino que lo que hacemos es intentar ignorarlo y generar espacios alternativos. De comunicación y de narrativas. Entonces, lo primero que os quiero explicar es esto. Vais a tener que quitarme porque si no, no vais a ver bien el dibujito. Este dibujo, que se lo debemos diseñar a César Astudillo, que es una persona que colabora con nosotros muy a menudo, un fantástico diseñador y conceptualizador. Lo que representa es una serie de eventos que han cambiado lo que llamamos el paradigma comunicativo. El primer evento, como veis, hay dos líneas que tienen lugar al mismo tiempo. Una línea es la de la evolución digital, que transforma profundamente la comunicación. Y la otra línea, que es la línea inferior, es la línea de ciertos eventos que marcan profundamente social y económicamente el devenir de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Si empezamos por todo lo que es la parte digital, que es la parte superior del dibujito, lo que tenemos es que, espero que se me oiga bien, porque he intentado hacerlo mejor con la conexión. Si no es el caso, chicas, por favor me interrumpís y me decís, aunque tampoco tiene mucha solución. Bueno, la parte superior, que es la parte de evolución del paradigma digital, nosotros todos los puntos que aparecen ahí los hemos elegido de forma arbitraria porque coinciden con evoluciones críticas. Es decir, no es solamente que Internet, obviamente, no se inventa en 1998, se inventa muchísimo antes, pero es en 1998 el punto en el que nosotros fijamos que Internet se convierte en algo mainstream. Es decir, que las personas no técnicas y no tecnológicas empiezan a utilizar Internet. El siguiente punto de inflexión importantísimo son los blogs, que aparecen muchísimo antes también que en el año 2002. Lo que pasa es que en el año 2002 sucede una cosa con los blogs, que es la primera vez en que los blogs interceden en la comunicación, o sea, rompen el paradigma comunicativo, porque los blogs lo que hacen es romper lo que era una comunicación unidireccional, es decir, un emisor y un receptor, y convierten al emisor en emisor y receptor. Es decir, que diversifican la capacidad de cada individuo que puede empezar a contar historias y situarse al mismo nivel que antes solamente tenía un medio de comunicación o un soporte comunicativo específico. Y esto se convierte en popular durante la guerra de Irak, no sé si lo sabíais, pero durante la guerra de Irak los soldados utilizaban blogs para contar su vida. Y entonces lo que sucede es que como no había control sobre los blogs porque se desconocían, empieza a haber información sobre la guerra que viene en tiempo real, que llega en tiempo real y es accesible para todo el mundo que la quiera leer. Y es replicada por los medios, primero estadounidenses y luego mundiales. Y cambian completamente todo lo que es la historia de la guerra de Irak, porque claro, es una comunicación que no está controlada por las herramientas comunicativas propias del ejército. Y en ese momento el blog ya se convierte en una herramienta de uso común. En España realmente el blog hasta el año 2008 no entra con fuerza, o sea que imaginaros, nosotros lo hemos puesto en el 2002 porque realmente es ahí cuando se populariza. Hasta el año 2006 no aparecen las redes sociales como Facebook. Bueno, LinkedIn es previa al año 2006, pero Facebook y Twitter son del año 2006. Lo que pasa es que esas redes sociales no cobran realmente relevancia hasta que aparece, o sea, se populariza un aparato que es el smartphone. Antes de los smartphones teníamos la Blackberry, teníamos unos aparatos que te permitían mandar correo de una forma muy pesada. En el año 2010 irrumpen los smartphones y cambian el paradigma comunicativo para siempre. Porque aquellos que ya podían ser a través de su ordenador productores de información y receptores de información a través de todos los soportes informativos que había, además del ordenador que viene a sumarse en el año 98 más o menos, cuando se populariza la información online. Esa gente también ahora puede ser emisor en tiempo real de información. El tiempo real lo aporta el smartphone y es tan brutal que muchísimas cosas que pasan después tienen que ver con eso, más que con las propias redes sociales. Es decir, las redes sociales lo que hacen es hacer unas aplicaciones de muy fácil uso que inmediatamente nos permiten comunicar. Pero es el hecho de tener una herramienta que nos permite comunicar en tiempo real lo que genera todos los cambios comunicativos de lo que luego conocemos como el 15M, la Primavera Árabe, el Ocupable Street. Todo eso sucede porque la gente puede grabar, puede hablarse en tiempo real. Puede ser un soporte informativo en tiempo real que nosotros en Porcausa no lo consideramos periodismo, lo consideramos un soporte informativo, un emisor de información. Entonces, para nosotros esos son los grandes cambios que marcan la comunicación. ¿Qué pasa a nivel social o a nivel histórico-social, geopolítico, durante ese tiempo? El primer granito que nosotros marcamos es el año 2001 con el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre es importantísimo porque suceden muchas cosas después. Ana ayer os explicó cómo el 11 de septiembre marca todas unas decisiones políticas, la propia realidad que es una decisión política que se justifica con el 11 de septiembre. Pero lo peor de todo del 11 de septiembre es la sensación de inseguridad profunda y de crisis profunda que generan aquellas personas que viven el 11 de septiembre. Ahora que tenemos el coronavirus es mucho más fácil entender esa sensación, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Pero la sensación de la mayoría de la gente que tenía una cierta edad sabe dónde estaba el día del 11 de septiembre. Fue un colapso emocional mundial y esa sensación de miedo perdura en la sociedad hasta nuestros días. Y es miedo a la inseguridad. Es como si el hecho de que cayeran las dos torres de Estados Unidos en mitad de Nueva York, una ciudad que no dormía, que era la ciudad de la Juerga. O sea, se cae toda una especie de mito que estructura la sociedad un poco liviana, ¿no? Es decir, los problemas están fuera, no están aquí. Y de repente los problemas llegan aquí, ¿no? Y eso es, el 11 de septiembre deja muy marcada a todas las generaciones que son capaces, que tienen conciencia. Y luego marca todas las políticas, sobre todo las migratorias que vienen después. Antes del 11 de septiembre hay menos de 20 muros físicos que separan países de otros, que se marcan en fronteras. Después del 11 de septiembre actualmente hay más de 80 muros que separan fronteras. O sea, del 11 de septiembre a la actualidad se han construido la mayoría de los muros que separan los países. Los muros físicos, ¿de acuerdo? Los muros físicos que realmente no son excesivamente útiles, porque un muro no te evita que pases de un sitio a otro. Te lo dificulta, pero no lo evita. Al final lo que lo evita es tener una seguridad que rodea al muro. O sea, que al final realmente el muro lo que hace es como impedir. Pero lo que es el muro es una narrativa de ellos y nosotros. El muro evidencia que hay dos lados del muro y que hay gente en un sitio y gente en el otro. Y hay gente en un sitio que está muy bien y gente en el otro que no está tan bien. Y eso es narrativo. El muro tiene una marca, es arquitectura, es una arquitectónica narrativa de la exclusión. Vale. Después del 11 de septiembre, el gran punto que todos conocemos es la gran recesión del 2008. La crisis económica es el mazazo moral que viene ya a acabar. Esa sensación de miedo y de terror que tenemos. Y entonces es, no solo no vas a estar seguro en ningún sitio, sino que es que además no tienes seguridad económica. Eso es por un lado. Y por otro lado, la crisis económica también disminuye la capacidad, o sea, disminuye el nivel de la clase media, que jamás vuelve a recuperar el nivel original. Y eso es tremendo. Incrementa las desigualdades también. Es decir, los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres, y la clase media se baja hacia un espacio de mayor pobreza. Lo importante de esto, del empobrecimiento de la clase media, a nivel narrativo y a nivel emocional, es la sensación de frustración y tristeza. La pérdida de capacidad adquisitiva a la gente le frustra y le entristece. Y eso va a tener unos efectos brutales a la hora después de analizar cómo la gente recibe los mensajes. ¿De acuerdo? Después de un pequeño pico, muy intenso y muy ilusionante, que hay los años posteriores a la crisis, donde parece que los movimientos sociales recuperan la ilusión de los ciudadanos por el cambio, y muchos ciudadanos se sienten empoderados y piensan que pueden cambiar cosas y activan todos unos procesos de mecanismo de acción social, y además una acción social en general con intenciones pacíficas, es decir, realmente es un hito fantástico lo que sucede. Hay un decrecimiento y tiene lugar una serie de acontecimientos históricos. No los hemos nombrado aquí porque se sucede todo de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Pero el mayorito, como lo señalaba también ayer Ana, para todo lo que es migratorio, es la tremenda guerra de Siria y el éxodo que hay. El punto máximo del éxodo lo marcamos en el año 2015 y hay un hecho narrativo en el año 2015 porque, claro, se suceden los cierres de fronteras, el cambio de actitudes dentro de la Unión Europea, pasan muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Pero eso a nivel de la generación de percepción ciudadana es demasiado rápido. Pero es Ailán, Ailán es el último momento comunicativamente global en el que la sociedad se emociona y se siente responsable y siente tristeza y siente empatía por lo que está sucediendo. Tanto es así que en Grecia, que es donde se encuentra el cuerpo de Ailán y de su hermano, a partir de ese momento recibe una cantidad de voluntariado brutal, mucho del español, por cierto. Hubo mucho voluntariado español de gente de todos los tipos en Grecia para ayudar a todos los refugiados sirios que entraban en aquel periodo. Pero es muy importante señalar esto porque también en el año 2015 es el inicio de lo que nosotros llamamos en el paradigma comunicativo la desinformación. Y aparecen los términos ya de forma generalizada, desinformación, fake news. No es que se creen en el 2015, se llevan creando mucho tiempo. Ya en la época de Irak, con Dick Cheney, se estaba creando todo lo que son las herramientas de desinformación en Estados Unidos y Cambridge Analytica se funda en el año 2013, es decir, que no es inmediato. Pero sí es el 2015 ese punto en el cual empieza a hablarse, empieza a considerarse que la desinformación puede ser potencialmente un problema. En la Comisión Europea se empieza a intentar ver cómo se puede coger el tema de la desinformación y empieza a haber un debate sobre libertad de información versus control de la desinformación. Un debate que ahora mismo, en el año 2020, con el coronavirus está de absoluta actualidad. Es decir, ahí tenemos un pequeño pozo de mierda que no se solucionó y que ahora nos está explotando en la cara. Porque el coronavirus es, sin duda, la crisis más gorda que hemos tenido prácticamente en la historia de la humanidad. Yo creo, junta toda la sensación de miedo que pudo producir el 11 de septiembre, la incertidumbre, la tristeza, con unas consecuencias económicas que van a ser brutales. Por lo tanto, entender todo lo que os acabo de explicar es muy interesante porque si somos capaces de entender qué cosas no salieron bien de las experiencias de empoderamiento ciudadano y de gestión de las comunidades en audiencias durante este periodo, seremos capaces a lo mejor de construir de una forma diferente y más inteligente lo que viene ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que en estos momentos nos encontramos, y hablo previo del coronavirus, porque, insisto, el coronavirus es una crisis sin precedentes y no se puede saber lo que piensa la gente, porque yo creo que la gente ni siquiera piensa nada. Es decir, un día pensamos una cosa y al día siguiente otra. Todavía estamos en un proceso de intentar asimilar lo que está sucediendo y, por lo tanto, se ha disparado el consumo informativo, pero hasta el punto que medios online han triplicado sus volúmenes de consumo desde que empezó la crisis. Lo habéis visto seguramente muchos de vosotros, habéis incrementado vuestro consumo de información y está habiendo una especie de caos informativo que en algún momento tendrá que ir parándose. Es decir, para mí, como persona que llevo toda la vida haciendo comunicación, evaluar comunicativamente este momento es complejísimo y creo que hacer cualquier encuesta de percepción lo que nos va a dar es la percepción de esa persona en el momento en el que realiza la encuesta y tres minutos más tarde puede tener una percepción completamente diferente. Pero justo antes del coronavirus teníamos las audiencias organizadas de esta forma. Es decir, teníamos históricamente siempre estos tres grupos que nos cogemos inspirados en lo que es la comunicación política de votos son votantes o lovers, opositores o haters y luego los indecisos o ambivalentes. Si hacemos grandes grupos, siempre que intentamos vender una historia o un concepto o una opinión, trabajamos con esos tres grandes grupos. Se usan en campañas electorales. A los votantes, todo lo que les digas les va a parecer bien porque se cree en lo que tú les cuentas. Ya están de acuerdo contigo. Tú les tienes que cuidar un poco para que te sigan queriendo igual, pero como muchos se enfadan, pero no dejan de votarte. Ahí tenemos al PSOE, al PP, que son inamovibles, tienen una base fija. Pues nos pasa igual con los temas sociales. Hay gente a la que no hace falta convencernos porque ya lo tienen interiorizado. Luego tenemos a los haters, a los que nunca vamos a convencer. Y da igual cómo lo intentemos, no nos lo van a comprar. O sea, son haters. No quieren saber de nuestra historia. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo intentando explicarles algo si no lo van a querer comprar? ¿De acuerdo? Y luego están los indecisos. Vale. Hasta el año 2017, ¿vale? Que nosotros empezamos a trabajar con el tema de los indecisos. Los indecisos representaban en España apenas un... entre un 25 y un 45... O sea, perdón, entre un 30 y un 45%, más o menos, eran los indecisos. Cuando nosotros publicamos el último informe de nuestras narrativas, que lo tenéis en la web de Por Causa y os lo podéis descargar, ahí, yo os recomiendo que os lo descarguéis, son 30 páginas y es maravilloso, estábamos hablando del 60% de indecisos. Es decir, antes de la crisis del coronavirus, el 60% de la gente no sabía qué pensar y no entendía y no podía y no llegaba. Esos indecisos son el objetivo nuestro de comunicación. El hater, que es el que nos está echando mierda, hay que ignorarle porque da igual lo que le digamos, no va a cambiar su opinión. Y al lover es con el que hablamos normalmente todas las personas que tenemos unas bases de opinión comunes. Tú te reúnes con gente que piensa como tú y lo compartes con ellos y haces anuncios para ellos y todo el mundo les parece genial y haces campañas para ellos. Pero a esa gente no hay que convencerla, a la que tienes que convencer es a ese 60%, que es gente con miedo, que es gente que no entiende, que es gente que no es mala, pero que tiene miedo de su situación. Y entonces entramos en el famoso debate de quiénes son los derechos, si del otro, si míos, dónde empiezan los suyos. Y son debates filosóficos muy complejos que ahora mismo nos han separado tanto de la audiencia que estamos perdiendo a nuestras audiencias. Y eso lo han visto, aquellas personas que trabajáis en organizaciones, lo habréis visto porque es así, se ha perdido capacidad de acción y también capacidad de soporte, pero cada vez es más grande porque la desinformación a los indecisos les afecta fuertísimo. Se creen muchísimas cosas que para los que somos lovers son increíbles. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para crear una nueva narrativa trabajamos con el conocimiento que tenemos, aplicamos unas reglas y unas herramientas. Y con esas reglas y esas herramientas generamos los mensajes. Mañana mi compañera Sali os explicará cómo se hacen los mensajes y los escenarios que son herramientas adicionales. Yo ahora os voy a explicar qué herramientas y qué herramientas utilizamos para generar una narrativa que llegue a los indecisos. Porque nosotros, la nueva narrativa es para llegar a los indecisos. ¿De acuerdo? Vale. La primera regla principal es evitar los mensajes reactivos. Hay que crear un nuevo marco. No sirve de nada responder a los ataques que nos están lanzando. Cada vez que tú respondes, consolidas el marco original. Si a mí me dicen los migrantes son todos unos ladrones y yo digo no, los migrantes no son todos unos ladrones. Los migrantes son gente muy buena. Lo primero que he dicho es lo que se queda. Es decir, el marco original. Y si yo luego pregunto, la gente te seguirá diciendo dicen que los migrantes son ladrones pero no sé muy bien por qué no lo son. ¿De acuerdo? Es decir, en el momento en el que tú creas un marco nuevo, la gente entra por tu marco y se queda en tu marco. Si tú hablas de una cosa por primera vez y no es de una forma reactiva, esa gente va a estar contigo. De modo que, recomendado, otro de los temas que también entran en evitar el marco reactivo y que tienen cada vez más sentido en este espacio de coronavirus es la mierda no se comparte. Es una cosa que decimos siempre por causa. La mierda no se comparte. Tú no le des bola a algo que crees que no es importante porque tú generas la comunicación. Tú eres un generador de comunicación desde que tienes la capacidad de informar en directo desde tu smartphone. Entonces, habla de lo que a ti te importa, genera marcos reflexivos con las ideas que tú quieres que sean novedosos y sobre todo que tengan en cuenta las demás reglas porque las demás reglas también son importantes. La segunda regla importantísima es evitar el ellos y nosotros. Evitar ellos y nosotros significa que en el momento en el que hacemos del migrante un ser diferente la empatía cambia. La empatía se genera desde la sensación de pertenencia, no desde la sensación de diferencia. Históricamente, la comunicación social se ha hecho muy basada en vamos a ayudar al que no tiene nada. Entonces, ahí también estamos haciendo un ellos y nosotros. muchísimas de las campañas que están intentando ayudar a los migrantes no les ayudan en absoluto porque los convierten en seres o muy vulnerables o muy dependientes o agresivos. Es decir, es que yo soy migrante, yo trabajé en Bruselas, yo empecé mi carrera profesional en Bruselas. Es que en realidad, ¿quién no ha sido migrante en algún momento de su vida ahora? El coronavirus puede que cambie todo esto, pero actualmente, por ejemplo, si abordamos temas de la actualidad española, estamos hablando de, por ejemplo, bueno, de la actualidad mundial, estamos hablando del tema de la regularización y la regularización no hay, o sea, por supuesto, hay que hacerla por razones de derechos y de derechos constitucionales y de derechos humanos, pero eso es una razón que entienden las lovers. ¿Qué es lo que entiende un ambivalente? Que cuanto más dinero llegue a las cajas del Estado a nivel de impuestos, mayor capacidad sanitaria tendremos, que tú no puedes dejar a gente fuera del sistema sanitario porque esa gente puede constituir un problema, de modo que, al final, aunque estos argumentos no sean los argumentos primigenios por los cuales yo creo que hay que regularizar, como mi público objetivo son los indecisos, son los argumentos que voy a utilizar. No hace falta tener razón en todo. Lo que hace falta es que exista un marco de empatía que haga que consigamos que la razón se imponga a la barbarie. ¿De acuerdo? Otro de los temas son los datos, los datos que se han usado siempre para comunicar, no sirven para comunicar, sí sirven para generar conocimiento. Y yo creo que ahora con la crisis del coronavirus esto se ve clarísimo. Estamos pidiendo datos, datos de muertos, datos de vivos, datos de contagiados, datos de no contagiados y no sirve para nada. A nosotros como población no nos vale para nada. Sin duda, a la gente que está trabajando en esto, todos esos datos les enriquecen y les permiten seguir adelante. Pero nosotros, lo único que nos genera es confusión. un receptor de información convencional que está entre los indecisos, los datos como marketing, sí, grandes datos, es decir, los chavales extranjeros menores de edad solos en este país representan menos que un cuarto de la audiencia de un estadio de fútbol. Eso sí sirve. Pero el dato de decir cuántos son sobre la población mundial, cada uno lo puede interpretar, no se entiende, los otros descontextualizados no se entienden. Entonces, los datos nos sirven para comunicar. Con esto acabo de destratar las principales bases de la narrativa social que había hasta ahora. Pero de verdad que nosotros hemos probado esa forma de relatar y funciona muchísimo. Mañana sale y os pondré algunos ejemplos. Aparte de estas tres reglas que son las reglas primigenias, hay cuatro herramientas. Como voy fatal de tiempo, os las voy a cantar. Si a alguno os queda duda o queréis ampliar esta información, lo podéis encontrar en nuestro informe de nuevas narrativas que sacamos en febrero. De verdad, os recomiendo que os lo leáis. Se lee en un pispás si este tema os interesa. Es una lectura súper agradable. ¿Vale? Y luego también estaré en la ronda de preguntas que haremos la semana que viene el jueves. Entonces, estaré encantada de responder a aquellas preguntas que os surjan. Entonces, pasando muy por encima de las cuatro herramientas, la narrativa debe ser sustitutiva. Esto quiere decir que tener razón no sirve para nada. Lo que sirve es conseguir dialogar con el de enfrente. Y estamos permanentemente, nuestro ego nos lleva permanentemente a entrar en conversaciones infructuosas que no llevan a ningún sitio. Por eso compartimos la mierda, por eso ponemos tweets de gente que es asquerosa en nuestro timeline y es un error. Entonces, intentemos comprender a las poblaciones indecisas e intentemos tener permeabilidad e intentemos encontrar argumentos que a ellos les convenzan. Si con que les convenzca aún y consigamos regularizar, ya hemos ganado. No hace falta que ellos quieran regularizar por derechos humanos. Aunque si lo quieren por mercantilización, también. Pero el beneficio está ahí. Luego, cada espacio narrativo es diferente. No luchemos por 27 cosas a la vez. Se puede luchar por cada uno de los peldaños al tiempo. Segundo, el enfoque local. Las cosas grandes y lejanas dan mucha pereza. El oso polar está muy lejos. Los grandes conceptos de las grandes guerras están muy lejos. Sin embargo, si hablamos de nuestro barrio, si hablamos de las personas que nos rodean, todo el mundo conoce a alguien fantástico que vino de otro país, a una familia genial que ha ayudado a alguien que es genial que ha venido de fuera. O tenemos amigos que sus padres los cuidan personas de fuera. todo esto, con esto se construye una narrativa que es empática. Se ha visto durante el corona cuando empezamos a hablar de personal sanitario, cuando todo esto genera comunidad, genera cercanía. El enfoque local funciona. Finalmente, la percepción subconsciente que es un trabajo que hicimos con una empresa de marketing, de neuromarketing que se llama Disney, que viene muy bien explicada en el informe, nos enseñó que nosotros de forma subconsciente, el 89% de los españoles percibimos la migración como un problema, que no es ni bueno ni malo, y el que percibe al migrante como un problema o la migración como un problema no es xenófobo, pero es una cosa que tenemos en el subconsciente, igual que podemos ser machistas las mujeres sin querer. Esto es lo mismo y es importante saberlo porque eso quiere decir que cuando mandamos mensajes la primera barrera subconsciente de los mensajes positivos va a estar, mientras que los mensajes negativos o que representen un problema no van a tener problemas para penetrar en la cabeza de las personas, penetran con mayor facilidad, lo cual explica también que las cosas negativas penetran más rápido, ¿de acuerdo? Y finalmente el efecto Coca-Cola es la comunicación tiene que ser agradable y divertida y bonita. La Coca-Cola es una bebida de mierda que tiene el mejor marketing de la historia del marketing y por eso acabamos bebiendo una cosa asquerosa y ahora encima nos parece que está guay y no sabemos, o sea, pensamos, tenemos sed y pensamos en ella, ¿no? Vale, pues es esto, si queremos que las ideas se transmitan, se transmitan hay que utilizar herramientas de marketing, de diseño y las organizaciones, si hay gente de aquí y de organizaciones de cualquier sitio del mundo, de verdad, igual que es importante tener a gente investigando o a gente abordando temas, es muy importante también tener un equipo profesional que nos ayude a construir nuestras historias del mejor modo posible. Bueno, esta ha sido la presentación de nuevas narrativas más rápida que he hecho en mi vida, pero creo que os da una idea de cómo se pueden explorar, tenéis todos los materiales de verdad, de nuevas narrativas en la web que son libres de uso, los podéis copiar, pegar y difundir y nada más. Este es el único bloque que voy a dar en estas sesiones, quería agradeceros de nuevo, como hice el primer día, que estéis aquí, nos habéis dado una fuerza y una alegría y que difundáis todo el conocimiento, aquellas cosas que os parezcan importantes y nuestros materiales porque realmente están hechos con amor y con confianza y con muchísima profesionalidad. Son muchos años de experiencia y esto que os he contado son cinco años de investigación en narrativas y en comunicación. Y finalmente, animaros a aquellos que nos podáis ayudar o si tenéis familiares o amigos que creáis que están buscando una organización íntegra y buena y que sirve para hacer el bien, que les invitéis a que nos echen un cable. Gracias por estar ahí, sois un grupo fantástico, lo he visto en el Telegram y ha sido un placer.